Miércoles de la Semana 24 del Tiempo Ordinario Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz, venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén A Cristo, Rey y Señor, que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle Brille la luz del Verbo, luminosa Brille como la carne sacratísima De aquel Jesús, nacido de la Virgen Que en la gloria del Padre vive y brilla Gemía Adán, doliente y conturbado Lágrimas Eva junto a Adán vertía Brille en sus rostros por la cruz gloriosa Cruz que se enciende cuando el Verbo expira Salve, cruz de los montes y caminos Junto al enfermo, suave medicina Regio trono de Cristo en las familias Cruz de nuestra fe Salve, cruz bendita Reine el Señor crucificado Levantando la cruz donde moría Nuestros enfermos ojos buscan luz Nuestros labios, el río de la vida Te adoramos, oh cruz que fabricamos Pecadores con manos de Isidas Te adoramos, ornato del Señor Sacramento de nuestra eterna dicha Amén Subió al árbol santo de la cruz Destruyó el poderío de la muerte Se revistió de poder Resucitó al tercer día Oh Dios, Tú eres mi Dios Por Ti madrugo Mi alma está sedienta de Ti Mi carne tiene ansia de Ti Como tierra reseca Agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo Tu fuerza y Tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de Ti Y velando medito en Ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de Tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a Ti Y Tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Subió al árbol santo de la cruz Destruyó el poderío de la muerte Se revistió de poder Resucitó al tercer día Como brilla la luz santa De ella colgó el cuerpo del Señor Y desde ella derramó Cristo Aquella sangre que ha sanado Nuestras heridas Criaturas todas del Señor Bendecid al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecid al Señor Cielos Bendecid al Señor Aguas del espacio Bendecid al Señor Ejércitos del Señor Bendecid al Señor Bendecid al Señor Sol y luna Bendecid al Señor Astros del cielo Bendecid al Señor Lluvia y rocío Bendecid al Señor Vientos todos Bendecid al Señor Fuego y calor Bendecid al Señor Fríos y heladas Fríos y heladas Bendecid al Señor Rocíos y nevadas Bendecid al Señor Témpanos y hielos Bendecid al Señor Escarchas y nieves Bendecid al Señor Noche y día Bendecid al Señor Luz y tinieblas Bendecid al Señor Rayos y nubes Bendecid al Señor Bendiga la tierra Bendecid al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendecid al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendecid al Señor Mares y ríos Bendecid al Señor Cetáceos y peces Bendecid al Señor Aves del cielo Bendecid al Señor Bendecid al Señor Fieras y ganados Bendecid al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendecid al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Sacerdotes del Señor Bendecid al Señor Siervos del Señor Bendecid al Señor Almas y espíritus justos Bendecid al Señor Santos y humildes de corazón Bendecid al Señor Ananías, Azarías y Misael Bendecid al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Ensalsémoslo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalsado por los siglos Como brilla la luz santa De ella colgó el cuerpo del Señor Y desde ella derramó Cristo Aquella sangre que ha sanado Nuestras heridas Resplandece la cruz santa Por ella el mundo ha obtenido La salvación La cruz vence La cruz reina La cruz aleja todo pecado Aleluya Cantada al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alabad su nombre Con danzas Cantadle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores A Dios en la boca Y espadas De dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas A los nobles Con esposas De hierro Ejecutar La sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Resplandece La cruz Santa Por ella El mundo Ha obtenido La salvación La cruz Vence La cruz Reina La cruz Aleja Todo pecado Aleluya De la carta A los hebreos Vemos a Jesús Coronado De gloria Y de honor Por haber Padecido La muerte Así Por amorosa Dignación De Dios Gustó La muerte En beneficio De todos Pues como Quisiese Dios Por quien Y para quien Son todas Las cosas Llevar un gran Número de hijos A la gloria Convenía Ciertamente Que perfeccionase Por medio Del sufrimiento Al que iba A guiarlos A la salvación Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa cruz Redimiste Al mundo Y te bendecimos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos De la carta De la carta del apóstol San Pablo A los Gálatas Hermanos Yo Pablo En virtud de la misma ley He muerto a la ley A fin de vivir Para Dios Estoy crucificado Con Cristo Vivo yo Pero no soy yo Es Cristo Quien vive en mí Y mientras vivo En esta carne Vivo de la fe En el Hijo De Dios Que me amó Hasta entregarse Por mí No tengo Por inútil Esta gracia De Dios Si la justificación Nos viniera Por la ley Entonces Deberíamos Concluir Que Cristo Murió Inútilmente Oh insensatos Gálatas Quien os fascinó Después que ante vuestros ojos Presentamos a Jesucristo Muerto en la cruz Solo quiero que me digáis Una cosa Como habéis recibido El Espíritu En virtud de las obras De la ley O por vuestra sumisión A la fe Tan insensatos sois Que habiendo comenzado Por Espíritu Termináis ahora En carne Habrá sido en vano Para vosotros El haber experimentado Tan grandes dones Pues de veras Que habría sido En vano El que os da El Espíritu Y obra prodigios Entre vosotros Lo hace Porque observáis La ley O por vuestra Aceptación De la fe Así se dice Abraham Creyó A Dios Y Dios Estimó su fe Como justificación Entended pues Que los hijos De Abraham Son solo Aquellos Que viven Según la fe Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Haciéndose Maldición Por nosotros Así lo dice La escritura Maldito sea Aquel Que cuelga Del madero De ese modo La bendición De Abraham Alcanza A todas Las naciones Por Cristo Jesús Para que Recibamos Por la fe El Espíritu Prometido Por Dios En cuanto En cuanto a mí Líbreme Dios De gloriarme Si no es En la cruz De nuestro Señor Jesucristo Por él El mundo Está crucificado Para mí Y yo Para el mundo Lo que vale No es estar O no estar Circuncidado Sino La nueva Creatura Que surge Paz Y misericordia Para todos Los que se Ajusten A esta norma Y también Para el Israel De Dios Palabra De Dios Te alabamos Señor Líbrenos Dios De gloriarnos Si no es En la cruz De nuestro Señor Jesucristo En quien Está Nuestra Salvación Vida Y Resurrección Por él Hemos sido Salvados Y liberados Él Fue Coronado De gloria Y de honor Por haber Padecido La muerte Por él Hemos sido Salvados Y liberados De las Dissertaciones De San Andrés De Creta Obispo Por la cruz Cuya fiesta Celebramos Fueron expulsadas Las tinieblas Y devuelta La luz Celebramos Hoy La fiesta De la cruz Y junto Con el crucificado Nos elevamos Hacia lo alto Para dejando Abajo La tierra Y el pecado Gozar De los Bienes Celestiales Tal y Tan grande Es la Posesión De la cruz Quien Posee La cruz Posee Un tesoro Y al decir Un tesoro Quiero significar Con esta Expresión Aquel Que es De nombre Y de hecho El más Excelente De todos Los bienes En el cual Por el cual Y para el cual Culmina Nuestra salvación Y se nos Restituye Nuestro estado De justicia Original Porque sin la cruz Cristo No hubiera sido Crucificado Sin la cruz Aquel que es La vida No hubiera sido Clavado En el leño Si no hubiese Sido clavado Las fuentes De la inmortalidad No hubiesen Manado De su costado La sangre Y el agua Que purifican El mundo No hubiese sido Rascado El documento En que constaba La deuda Contraída Por nuestros Pecados No hubiéramos Sido declarados Libres No disfrutaríamos Del árbol De la vida El paraíso Continuaría Cerrado Sin la cruz No hubiera sido Derrotada La muerte Ni despojado El lugar De los muertos Por esto La cruz Es cosa Grande Y preciosa Grande Porque ella Es el origen De innumerables Bienes Tanto más Numerosos Cuanto que Los milagros Y sufrimientos De Cristo Juegan un papel Decisivo En su obra De salvación Preciosa Porque la cruz Significa A la vez El sufrimiento Y el trofeo Del mismo Dios El sufrimiento Porque en ella Sufrió una muerte Voluntaria El trofeo Porque en ella Quedó herido De muerte El demonio Y con él Fue vencida La muerte En la cruz Fueron demolidas Las puertas De la región De los muertos Y la cruz Se convirtió En salvación Universal Para todo el mundo La cruz Es llamada También Gloria Y exaltación De Cristo Ella es El cáliz Rebosante De que nos Habla El salmo Y la culminación De todos Los tormentos Que padeció Cristo Por nosotros El mismo Cristo Nos enseña Que la cruz Es su gloria Cuando dice Ya Ha entrado El hijo Del hombre En su gloria Y Dios Ha recibido Su glorificación Por él Y Dios A su vez Lo revestirá De su misma gloria Y también Glorifícame tú Padre Con la gloria Que tenía Junto a ti Antes que el mundo Existiese Y asimismo Dice Padre Glorifica tu nombre Y de improviso Se dejaron oír Del cielo Estas palabras Lo he glorificado Y lo glorificaré De nuevo Palabras Que se referían A la gloria Que había de conseguir En la cruz También nos enseña Cristo Que la cruz Es su exaltación Cuando dice Yo Cuando sea Levantado En alto Atraeré a mí A todos los hombres Está claro Pues Que la cruz Es la gloria Y exaltación De Cristo De las disertaciones De San Andrés De Creta Obispo Oh cruz Admirable En cuyas ramas Estuvo suspendido El tesoro Y la redención De los cautivos Por ti El mundo Fue redimido Con la sangre De su Señor Salve Oh cruz Que fuiste Consagrada Por el cuerpo De Cristo Y estuviste Adornada Con sus sagrados Miembros Como con piedras Preciosas Por ti El mundo Fue redimido Con la sangre De su Señor Del Evangelio Según San Juan Nadie Ha subido Al cielo Sino El que bajó Del cielo El Hijo Del hombre Y del mismo modo Que Moisés Elevó la serpiente En el desierto Así Tiene que ser elevado El Hijo Del hombre Para que todo El que crea Tenga en él La vida eterna Porque tanto Amó Dios Al mundo Que entregó A su Hijo Unigénito Para que todo El que crea En él No perezca Sino Que tenga Vida eterna Porque Dios No ha enviado A su Hijo Al mundo Para juzgar Al mundo Sino Para que el mundo Se salve Por él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu cruz Adoramos Señor Y tu santa Resurrección Alabamos Y glorificamos Por el madero Ha venido La alegría Al mundo Entero Bendito Sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según Lo había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Has realizado Así la misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tu cruz Adoramos Señor Y tu santa Resurrección Alabamos Y glorificamos Por el madero Ha venido La alegría Al mundo entero Oremos A nuestro Redentor Que por su cruz Nos ha salvado Y digámosle Confiados Por tu cruz Sálvanos Señor Hijo de Dios Que por el símbolo De la serpiente De bronce Sanaste Al pueblo De Israel Protégenos Hoy De las heridas Del pecado Por tu cruz Sálvanos Señor Hijo del hombre Que fuiste elevado En la cruz Como la serpiente Fue elevada Por Moisés En el desierto Elévanos Hasta la gloria De tu reino Por tu cruz Sálvanos Señor Hijo unigénito Del Padre Que has sido Enviado al mundo Para que todo El que crea En ti No perezca Concede la vida Eterna A los que buscan Tu rostro Por tu cruz Sálvanos Señor Hijo Hijo amado En el desierto Danos Diosa de la cruz De la cruz De Cristo Que podamos Alcanzar En el cielo Los frutos De la redención Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén